Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde les ofreceremos las noticias actuales más resumidas desde el lunes 20 al pasado viernes 24 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! Arrancábamos nuestros informativos el lunes con la celebración del Pleno Juvenil que tenía lugar en el Centro Cultural El Mocán. Allí el alumnado de cuarto de ESO de los distintos centros educativos del municipio aprendía en el funcionamiento de la administración local y presentaban sus propuestas para mejorar el municipio al equipo de gobierno. La Concejalía de Servicios Sociales, a través del área del menor y la familia, organiza la programación del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar cada 20 de noviembre en conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre del 89 y también el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Hoy lunes, día 20, se ha celebrado desde el Centro Cultural de Mocán el Pleno Juvenil, del que han sido protagonistas alumnados de cuarto de la ESO de los distintos centros educativos del municipio. Esta actividad comenzó a celebrarse en 2015 y resultó una oportunidad para que los jóvenes conozcan el funcionamiento de la administración pública local y puedan trasladar de forma directa sus necesidades y demanda, además de proponer actuaciones que consideran beneficiosas para el municipio. Una vez finalizadas las propuestas, los distintos concejales del grupo de gobierno respondieron a las cuestiones presentadas a los alumnos y tomaron nota de aquellas que podrían resultar viables de gestionar para estudiarla. Durante las pasadas semanas, el secretario municipal explicó a los participantes las diferencias entre el Estado, las comunidades autónomas y el ayuntamiento, así como el funcionamiento de la administración local y el cometido de la alcaldesa en el caso de Mogán, así también les informó sobre la materia de concejalías y concejales. Un año más celebrando este pleno juvenil donde nos han expuesto sus inquietudes y sus ruegos y preguntas y bueno, ya han sido contestadas por cada uno de los concejales y esta alcaldesa. La verdad que está muy bien esta iniciativa porque hacemos acercar lo que es la política municipal a lo que son estos jóvenes entre 14, 15 y 16 años, que muchos de ellos, bueno, pues no están todavía en esa edad para conocer el día a día de las políticas generales y menos la municipal. Se las ha explicado, hay aquellas preguntas que han generado cada uno de ellos, los 21 que componen la corporación municipal, se han dado las explicaciones oportunas en cada una de las materias y bueno, yo creo que han salido satisfechos también, importante en este tipo de actividades y de acciones que se celebran, es que también nos encomiendan tareas que muchas veces nosotros no vemos y ellos son capaces de ver y no las trasladan, donde cada uno de los concejales ha tomado nota y bueno, para mejorar cualquier cuestión relacionada con esas preguntas o esos ruegos que nos han llevado a cabo. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias. Hoy estuvimos presentando el Pleno Juvenil de 2023, en el cual los alumnos del CEO Motor Grande, Somo de Movan y Ejarineín, presentaron varias mociones para el beneficio de la juventud de Movan, como por ejemplo, mejorar las aulas de los centros o los espacios culturales y deportivos del municipio. He jugado el papel de la alcaldesa y me he sentido bastante cómoda escuchando las mociones de los jóvenes y pues una experiencia nueva, diferente. Después de nuestras mociones, los concejales nos respondieron a todas nuestras preguntas bastante bien y nos dejaron varias cosas claras. Continuamos con la celebración de la Sexta Feria del Atún y el Mar de Movan que tenía lugar el pasado sábado día 18 y donde una gran concentración de público pudo degustar nuestro producto estrella de los mares, el atún rojo. La Sexta Feria del Atún y el Mar de Movan arrancaba con un homenaje a Manuel Moreno Ruano, Tomás Trujillo Santana, José Denis Hernández y Rubén Denis Padrón, vecinos que han dedicado su vida profesional a la pesca. Los homenajeados se han dado a conocer a través de una entrevista grabada en sus barcos y el muelle y posteriormente recibieron una placa conmemorativa de la mano de la alcaldesa, el Edil de Pesca, el consejero de Turismo de Gran Canaria y el director general de pesca del gobierno canario, estando arropados por sus familiares, amigos y vecinos, pero también de todas aquellas personas que se acercaron a la localidad para disfrutar de la jornada gastronómica. Tras el homenaje, comenzaron las ponencias y show cooking. La primera con el chef Lolo Román, también reconocido asesor creativo de restaurantes en nuestro país. A continuación fue el turno del cocinero del municipio, Carlos Santana Hernández, y alumnado trabajador del PFAE Profesionales de Sala, que también prepararon ante el público el pincho denominado Sabores de Nuestra Tierra, y que repartieron gratuitamente para que los presentes pudieran degustarlo. Los puestos de restauradores del municipio ofrecieron hasta el cierre del evento sus propuestas gastronómicas con atún y otros manjares del mar y tierra de Mogam, entre las que se encuentran en padanillas, salpicón, croquetas, sushi, atún adobado, ropa vieja de pulpo, vieras y otros manjares. Por otro lado, los más pequeños contaron con un espacio para poder disfrutar de diversos talleres lúdicos y educativos que fomentaban el cuidado del medio marino. Cómo no, la música no faltó a la cita. El saxofonista Mr. Bordón fue el encargado de ambientar la carpa durante el día. Ya a partir de las seis y media de la tarde subieron al escenario del evento la cantante y compositora moganera Arancha Navarro y el también artista local Alberto Dennis. Bien entrada la noche, sobre las diez y media, los ritmos latinos vendrían de la mano del grupo Quechimba. Estamos celebrando la sexta edición de la Feria del Atún y el Mar, única en Gran Canaria, y bueno, cada año se va consolidando. Donde ponemos y exponemos los mejores productos del mar aquí, con la participación de todos los restauradores del municipio de Mogán, también con actividades infantiles relacionadas con el mar y el medio ambiente. Y bueno, y al final se trata de seguir promocionando lo que es el producto local y disfrutarlo con todos los que nos visitan. Hay una gran afluencia de público, sobre todo porque hemos hecho este año una campaña específicamente también para todos los turistas que llevan aquí residiendo en el municipio de Mogán o que nos visitan porque estamos en la alta temporada. Y lo que se trata al final es hacer y reconocer la labor de todos ellos, potenciar el producto local y sobre todo disfrutar entre todos este día especial en el municipio de Mogán. Pues supone un evento importantísimo para todo lo que es el sector aquí en el sur de Gran Canaria y no cabe duda que teníamos que estar aquí presentes para apoyar institucionalmente este importante evento en uno de los municipios que tiene una situación completamente fundamental en el sector pesquero de Canarias, ya que presenta dos cofradías. Entonces debemos estar aquí para impulsar y apoyar todo el sector. Y que siempre defendemos el sector pesquero como un elemento sociocultural muy importante en toda la historia de Mogán. El turismo de Gran Canaria ha querido participar porque no solamente estoy convencido que aquí hay muchos turistas, sino que además era por apostar por un producto de primer nivel, un producto kilómetro cero, que saben que para el turismo de Gran Canaria la gastronomía está siendo un vehículo para conseguir que la riqueza que tenerá esta industria pues se reparta mejor a lo largo y ancho de los 21 municipios de Gran Canaria y además también ayudar a sectores que normalmente no se ven beneficiados de la riqueza que genera el turismo. Por lo tanto entendíamos que teníamos que estar en esta feria, en esta feria de la tur y desde el turismo de Gran Canaria es un placer, van a tener siempre con los municipios y por qué no, o cómo no, con municipios como el de Mogán que tiene tanta tradición turística. Y en el repaso que hacíamos del fin de semana también matizábamos el Mogán Talent que se celebraba el pasado 17 de noviembre en el Centro Cultural El Mocán donde la juventud de este municipio pudo exponer su talento delante del resto de vecinos. En la noche del pasado viernes 17 de noviembre tuvo lugar la primera fase de Mogán Talent un concurso en el que jóvenes de entre 2 y 30 años pueden exhibir su talento y ganar cheques regalos por valor de 500, 300 y 200 euros. Un total de 11 participantes subieron al escenario del Centro Cultural El Mocán que se llenó de un público entregado de principio a fin. Formaron parte de este la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y ediles del gobierno local como Emily Quintana que lidera el área de juventud que impulsa este proyecto con financiación de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. La gala, dirigida por el polifacético artista Nauset Afonso, contó con un jurado compuesto por la actriz y cómica Delia Santana, la presentadora Ana Trabadelo y el actor Mingo Ávila. Tras las actuaciones, los afortunados que consiguieron clasificarse para la gran final de este próximo 9 de noviembre y que además lo hicieron con el pase Mogán Valeoro, fueron Lola Méndez, Dana Jiménez y Gina Cosa de Kiss de Levi y Estrella con un baile acrobático y Quintín Siberio con una actuación de piano y canto. Por otro lado, los más votados fueron Ale Santos con una actuación de canto y guitarra, Ezequiel Pozo con su piano y Cristian Pedrís con un baile acrobático. Pasamos al martes, día 21 de noviembre, cuando Mogán se convertía en el territorio para celebrar el proyecto Ecotour 2, donde se dieron cita 17 personalidades de distintos países que se sumaban al proyecto que trata sobre el desarrollo del ecoturismo y el turismo activo. El Ayuntamiento de Mogán ejerce como jefe de fila, motivo por el que ha sido parte activa en la organización de cada una de las misiones de cooperación celebrados desde el pasado 2022 y por el que acoge en el municipio el último de estos encuentros de trabajo antes de dar por concluido el proyecto, que forma parte de la segunda convocatoria del programa Interreg MAC 2014-2020. La primera jornada, ayer lunes 20 de noviembre, arrancó con la bienvenida por parte de Luis Becerra, concejal de deportes y coordinador del Comité de Acción Local del proyecto en el municipio. El Edil Moganero también fue el encargado de presentar ante la red de socios el estado de los dos microproductos turísticos que se desea implantar en el municipio. El primero, Mogán, sabor y tradición, consiste en la puesta en marcha de una almazara y centro de interpretación de senderismo, instalaciones que se ubicarán en Meneguera y que ya se están habilitando. El otro microproducto, denominado Aventura Natural en Mogán, será la creación de una zona de escalada en bloque y divulgación de las instalaciones deportivas de barranquismo que se desarrollen. Este martes día 21 se ha celebrado por la mañana el Comité de Seguimiento Técnico del proyecto, al que ha asistido la alcaldesa de Mogán, además de un workshop entre todos los socios presente. Además, estos encuentros de trabajo se han complementado ambas jornadas con salidas que han permitido conocer parte de la oferta turística de Mogán a los socios, procedentes de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde. Ayer tenía lugar una travesía en barco por el litoral y esta tarde realizarán una visita guiada a la zona arqueológica Cañada de los Gatos. Ecotour 2 del programa Interreg MAC 2014-2020 está financiado en un 85% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y con un presupuesto para el municipio de Mogán de 393.102,86 euros. En nuestro caso, por ejemplo, llevamos dos microproductos bien caracterizados, uno relacionado con la gastronomía y bajo la denominación Mogán Sabor y Tradición, con esa rehabilitación de la almazara en el pueblo de Beneguera, pues que va a dar cobertura y va a potenciar aún más el cultivo del olivo y además su procesado para el aceite de oliva que ahora mismo está en auge y que seguiremos potenciando como sector primario al igual que estamos haciendo con el mango, el aguacate o la reciente celebrada Feria del Atún. En este caso, hay otro apartado y otro microproducto que es la actividad física o deporte en la naturaleza bajo la denominación Mogán Aventura en la Naturaleza para potenciar toda la serie de actividades que se pueden desarrollar en nuestras medianías. Bueno, esto siempre va a ofrecer al turista algo diferente, es decir, ya el turista de potencial de sol y playa que le gusta el litoral está más consolidado y el cual no debemos olvidar, pero esto es un añadido más, esto es llegar a un sector turístico alternativo y que le da una oferta diferente. Yo creo que proyectos como este tipo lo que ayudan es a cohesionar un poquito más el territorio y nosotros desde la Comarca hemos querido lanzar un producto que lo hemos llamado Patrimonio, la ruta desde Chasna y Zora y un poco lo que pretendemos poner en valor que cada municipio ponga en valor unos ocho puntos aproximadamente de su patrimonio, de su etnografía, de su cultura, de sus tradiciones y bueno, al final lo que tratamos es poner en valor cada uno del patrimonio de cada uno de nuestros municipios del sur de Tenerife. Mogán nos ha recibido fabulosamente, nos ha hecho una agenda conociendo su municipio y hacíamos balance hoy aquí en el hotel de todos los datos que se ha conseguido a través de este intercambio de cultura, de productos turísticos y en el caso de La Oliva pues hemos apostado por el Festival Internacional de Cometas que creemos que como evento reúne la mayoría de las fortalezas turísticas que tiene La Oliva. Y en la jornada de hoy el producto que hemos venido a presentar y seguir desarrollando es la Pascua Florida un nuevo producto ecoturístico en el cual intentamos vincular el mundo de las flores a la Semana Santa vendiendo así y apostando por ese producto ecológico como son las flores para presentar una Semana de Santa diferente para el turista involucrando tanto a la hostelería y al mundo de la restauración apostando por una idea innovadora que ya celebra su decima quinta edición en este año 2024 entonces invitamos a todos los colaboradores a que participen sigan apostando por este tipo de coworking donde ensamblamos distintas ideas creando una sinergia común como es un producto ecoturístico sostenible a largo plazo Con la promoción del ecoturismo llevamos ya dos ediciones y con este en concreto pues vinculado a un microproducto que tiene que ver con un valor patrimonial y de promoción turística querremos resaltar que son las hogueras de San Juan que ha adquirido durante estos años un repunte atractivo para el municipio con una mayor atracción hacia públicos no solo vecinos y vecinas sino de otros lugares y que seguimos queriendo darle ese valor por tanto ahora en este proyecto hemos querido jugar con los emplazamientos creando unos espacios que sean durante 364 días unos miradores las experiencias siempre son buenas pero desde luego que estando en Mogán pues que podemos decir una costa maravillosa que hemos podido visitar ayer en la excursión que hicimos es que estamos aquí en las Canarias en Mogán a participar en el ecotur 2 portanto es ya una segunda experiencia porque estivemos en el ecotur 1 también para turismo sustentable portanto son experiencias muy interesantes intercambios con las regiones periféricas de la Unión Europea las Canarias, las Açores, las Madeiras y nosotros estamos como convidados las trocas de experiencias, intercambios muy interesantes aprendemos pero también podemos aportar alguna cosa nosotros presentamos aquí el nuestro principal producto turístico que es la Romaria de San Juan Batista una festa tradicional, cultural y religiosa con mucha cor, mucha vida, mucha vivencia que atrae mucha gente entre 20 y 25 de junio todos los años nos vamos hasta el miércoles 22 de noviembre cuando abriamos los informativos con la celebración del concierto por parte del profesorado de las escuelas artísticas del municipio con motivo del día de Santa Cecilia patrona de la música y los músicos imprescindible, llevaba de nombre esta gran obra que tuvo lugar en el Centro Cultural del Mocán el programa del evento incluyó canciones composiciones instrumentales y áreas con gran significado para los profesores de los diferentes departamentos además participó alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias el Centro Cultural del Mocán en el casco histórico del municipio acogió este concierto que arrancó a las 8 de la tarde de la mano de la alumna del Conservatorio Elena Díez que interpretó con xilófono un reconocido tema de la música clásica a continuación se fueron sucediendo las distintas representaciones por parte de los profesores de las escuelas artísticas que hicieron gala de su profesionalidad y talento interpretando y tocando distintas piezas reconocidas musicalmente la noche también contó con la actuación del joven del Conservatorio Superior de Música de Canarias Raúl Fernández esta actividad además de celebrar la música y a todas aquellas personas que se dedican a ella se suma a las acciones que se llevan a cabo desde el consistorio para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía y en este caso en concreto para seguir dando a conocer la labor que realizan las escuelas artísticas el concierto fue de acceso libre y no faltaron a la cita el concejal de escuelas artísticas Néstali Santana la concejala de educación Emily Quintana el concejal de participación ciudadana Josué Hernández y la concejala de mayores Yaisa Llobel El jueves día 23 tenía lugar el decimoprimer foro de turismo internacional de Maspalomas hasta allí se desplazaba la alcaldesa de Mugán o Nalia Bueno para representar al municipio también tenía lugar la feria gastronómica en la que participaba el ciclo de hostelería y turismo de Eliezer Guineguín El Centro de Convenciones Expo Meloneras ha acogido una vez más esta nueva edición del foro de turismo que cada año se organiza en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana Allí se reunían las principales figuras políticas del ámbito turístico así como empresarios del sector servicio y hotelero para presentar nuevos proyectos e intentar marcar nuevos objetivos que impacten directamente en la industria turística y su gestión El foro que se desarrolla en la jornada de hoy y mañana arrancaba con las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jessica de León quien hizo balance de la situación actual del panorama turístico y resaltó algunos puntos a seguir en la nueva hoja de ruta para los próximos años de legislatura A propósito de ello, la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, aprovechó la ocasión para dar a conocer a los vecinos la presencia de Mogán y sus objetivos Bueno, pues ha sido intención y lo hemos manifestado desde el minuto uno somos un gobierno y una consejería de turismo y empleo reformista en las dos vertientes en la parte de empleo y la parte de turismo, en la parte que nos ocupa pues como ya hemos anunciado, la comisión normativa aprobó que para el año 2024 nazcan dos nuevas leyes en Canarias la primera, la de uso turístico sostenible de la vivienda que hoy afecta fundamentalmente a la vivienda vacacional y también campings y acampadas y en lo que respecta también a la ley de ordenación del turismo del año 95 pues reformarla en su totalidad con tres objetivos primero, adaptarnos a la Canarias del presente a la Canarias que nos exige y nos demanda sostenibilidad en sus tres vertientes, económica, social y ambiental segundo, porque entendemos que la Canarias del 95 no es la Canarias del año 2023 la industria está viviendo una auténtica transformación una auténtica revolución en las lógicas productivas en las formas en las que la gente elige viajar en las formas en las que la gente vive la experiencia en Canarias la gente, cómo se contrata, cómo se demanda mayores calidades y especialización también de la mano de obra que trabaja en la industria turística y en tercer lugar, porque entendemos que tenemos que agilizar también los trámites burocráticos de no solamente aquellas empresas que se dediquen a la industria turística sino también a todas aquellas empresas que van a renovar sus establecimientos tenemos que incentivar a que toda esa planta alojativa a que todas esas zonas que hoy turísticamente, residencialmente están degeneradas han sufrido un proceso de envejecimiento un proceso en el que ya no son útiles ni para residentes ni para ciudadanos pues tenemos que invertir esos 62 millones de euros que hemos anunciado en infraestructuras de la mano de la colaboración público pero también privada Mogán está participando en el Foro Internacional de Turismo como lo hacemos en otros años dándole la bienvenida a lo que es el sector turístico aquí en Maspaloma y bueno, también estamos celebrando la Asamblea de la Junta de la Asociación de Municipios Turísticos acaba de salir la consejera porque le hemos expuesto varias temáticas y problemáticas que entendemos que tenemos que abordar con ella las cuales han sido aclaradas y ahora seguimos con el equipo directivo de la consejera tratando varios temas continuaremos esta jornada prácticamente en el día de hoy aquí de forma intensa para tratar lo que nos da de comer a Canarias lo que genera puestos de trabajo lo que tenemos que cuidar y mimar como es el sector turístico sobre todo cambiando experiencias y sobre todo también poniendo sobre la mesa determinadas acciones y problemáticas que tenemos que ir resolviendo y este es el foro ideal para ello A lo largo del día seguirán sucediendo una serie de actos programados a la par que tiene lugar en el patio del edificio la Feria Gastronómica donde este año destaca por parte de nuestro municipio la presencia del alumnado del ciclo formativo de hostelería y turismo que se imparte en el IES Arguineguín allí han puesto en marcha los conocimientos adquiridos hasta el momento elaborando distintos canapés que posteriormente han servido a los asistentes a la feria de esta manera podrán conocer en el acto cómo defender sus labores profesionales en eventos de este calibre Vimos una gran oportunidad para poder realizar algunos postres algunos platitos tanto salados como dulces y gracias a este gastroforo pues el alumnado se acerca más a la realidad del mundo laboral lo que queremos presentar es un bacalao confitado con una piperrada y salsa de morrón y por otro lado tenemos también un poquito de una crema parmentier con cordero en sus jugos y un poquito de cebolla caramelizada nuestra idea es que las personas que asistan a la feria pues degusten lo que nosotros realizamos en nuestra escuela con los alumnos durante la semana hemos aprendido lo básico o sea lo que se da por ejemplo el trato de un bar o una cafetería y también cuando vamos a un restaurante y creo que eso está bastante bien porque damos ambos ámbitos y porque no sabemos dónde vamos a trabajar en el futuro decidí meterme en el grado para después seguir cursando en el superior y en la escuela de hostelería y demás o sea que para mí es una experiencia muy muy positiva sacas mucho de este tipo de eventos y demás fuera ya del curso así que yo estoy muy comprometido con estos estudios mis planes después del medio serían el superior escuela de hostelería en la península poder ser no tengo muy clara cuál todavía y después ya pues intentar trabajar en algún restaurante la verdad es que es muy interesante ya que uno aprende gastronomía lo mejor que no sabe tipo los quesos cocinar así para los demás cocinar cosas que por ejemplo yo tengo yo soy colombiano y pues mi gastronomía es muy rica y me gustaría proyectar esa gastronomía aquí para que la conocieran más la alcaldesa de Bogán Honalia Bueno y vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias preparaba una asamblea general dentro de la celebración del Foro Internacional de Turismo 2023 en Maspalomas ahí aprovecharon la ocasión para tener el primer encuentro oficial con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jessica de León La AMTC celebró una asamblea general de los 13 destinos miembros de la entidad en el seno del decimoprimer Foro Internacional de Turismo de Maspaloma Costa Canaria en el que trasladaron a la Consejería de Turismo su intención de participar activamente en el debate y la toma de decisiones de asuntos que afectan actualmente al sector y en donde la responsable regional reconoció a la entidad como interlocutor necesario para el desarrollo del sector El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcalde de ADG José Miguel Rodríguez Fraga trasladó a la consejera regional de Turismo y Empleo Jessica de León distintos temas de interés para los municipios costeros y de amplia trayectoria turística del archipiélago como los que tienen que ver con las viviendas vacacionales y los decretos de seguridad en las playas así como la necesidad de creación de programas de protección y fomento al trabajador y cuestiones fiscales en la contratación de servicio además hizo un ofrecimiento de la asociación para trabajar conjuntamente en generar normativas comunes que tengan en cuenta la realidad de cada ámbito y de gobernanza conjunta teniendo en cuenta a los municipios la vicepresidenta de la asociación y alcaldesa de Mogán Onalia Bueno requirió a De León que tenga en cuenta a los municipios turísticos para la elaboración de esta normativa y vayan de la mano la alcaldesa también se refirió en el encuentro a cuestiones generales sobre la ley de vivienda vacacional igualmente Bueno hizo hincapié en la necesidad de que desde la consejería de turismo y empleo se dé una aclaración sobre el pago del IJIC de los fondos europeos por su parte la consejera regional de turismo y empleo Jessica De León destacó que la asociación de municipios turísticos de Canarias es un órgano que ayuda a canalizar todos los aspectos que competen al sector comprometiéndose a trabajar para todos los municipios y los canarios a su vez se expresó el compromiso a participar en encuentros periódicos con la AMTC para avanzar en todos los temas de debate que afecten a los municipios turísticos como son el plan de infraestructuras turísticas que está dotado con 62 millones de euros vamos a tener vamos a tener ahora una reunión con la consejera también una primera reunión con la consejera en ese compromiso que hemos asumido o en esa realidad que hemos asumido de formar parte de la gobernanza turística ese concepto de gobernanza de arriba abajo y de abajo arriba que eso se puede prescindir de los municipios turísticos y por lo tanto queremos estar presentes y participar en esa vocación de la asociación que quiere ser una herramienta al servicio y a favor de lo que es el sector turístico desde la perspectiva del destino concreto donde se desarrollan los servicios donde se desarrollan los turistas donde tienen esa primera y última experiencia de presencia en el destino y de relación con el entorno en el que nos movemos turísticos de Canarias que también se va a trabajar y así lo ha anunciado con las diferentes leyes que se van a modificar por parte del gobierno de Canarias lo que es la vivienda vacacional que prácticamente en todos los municipios turísticos somos los más afectados lo que significa la atención de la vivienda en los municipios turísticos donde también el gobierno de Canarias va a llevar a cabo una modificación legislativa para implementar el desarrollo de más suelos en las zonas turísticas porque a día de hoy aquellos municipios que no tengan plan general no pueden desarrollar los suelos urbanizables también es algo que desde esta asociación de municipios acompañando al gobierno de Canarias le ha dado el impulso y bueno también se va a tratar entre otros temas dentro de esta asamblea y esta junta lo que vamos a desarrollar en Fitur un modelo distinto acompañado también del gobierno de Canarias como hemos hecho anteriormente pero sí es cierto con otra escenificación por parte de los municipios turísticos de los 13 a la hora de exponer esos días en Fitur así que nada una agenda bastante completa como siempre desarrollamos en la asociación de municipios turísticos una asociación que prácticamente lleva 6-7 años de vida y que hemos conseguido grandes logros y el jueves también destacaba en la actualidad la visita de Teodoro Sosa al municipio de Mogán el consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria y encargado de la movilidad sostenible era recibido por la alcaldesa de Mogán Monalia Bueno y la concejal de presidencia del ayuntamiento Tania Alonso la alcaldesa ha reconocido que todos los compromisos adquiridos por el consejero con Mogán se han cumplido y le ha agradecido por ello y por su predisposición a asumir otros nuevos juntos visitaron la parada preferente de Guagua de Puerto Rico donde Sosa pudo comprobar el estado de la misma y conocer el borrador del proyecto de remodelación con el que ya cuenta el consistorio Bueno ha explicado que lo que se pretende es redimensionar y reubicar las paradas así como mejorar los accesos de modo que las instalaciones ganen en seguridad para las personas trabajadoras de este servicio y las miles que a diarios hacen uso de las mismas por su parte Sosa ha asegurado que el planteamiento le parece totalmente necesario y se ha comprometido a buscar los recursos para que esta actuación pueda ser una realidad lo antes posible Tras su paso por Puerto Rico la comitiva se dirigió al molino quemado ya que en su entorno se han ejecutado obras para crear un centro de interpretación del cereal con una partida de 381.000 euros de la Consejería de Presidencia del Cabildo Sosa ha reconocido la apuesta decidida del consistorio Moganero de ampliar la oferta cultural del municipio con actuaciones como esta y otras que pretenden poner en marcha en breve concretamente la rehabilitación de la fonda una antigua casa canaria de dos niveles ubicada en la plaza Sarmiento y Coto del casco histórico la finalidad es su completa rehabilitación para adecuarlo como el centro de interpretación e innovación en el clima canario un espacio que permita desarrollar las funciones de interpretación y divulgación de la singularidad del clima del archipiélago y su relación directa con el ecosistema económico sociocultural y medioambiental tradicional de Mogán concienciando sobre los efectos del cambio climático a vecinos y vecinas y visitantes por último Teodoro Sosa pudo ver las últimas actuaciones llevadas a cabo en la plaza Sarmiento y Coto para que este espacio goce ahora de armonía estética y mejoras de accesibilidad estamos aquí con el consejero de presidencia alcalde de Gran Canaria el compañero Teodoro donde nos ha hecho varias visitas al municipio de Mogán en la anterior legislatura y en esta legislatura donde se han ido cumpliendo todos los compromisos que hemos adquirido y las demandas propuestas por el grupo de gobierno por esta alcaldesa hoy ha venido a visitar lo que es la estación preferente de Puerto Rico donde realmente necesita pues una transformación en base a las demandas que a día de hoy tenemos en ese núcleo turístico importante como es la urbanización turística de Puerto Rico le hemos enseñado un borrador de lo que entendemos que podía ser redimensionar lo que es la parada preferente y con las nuevas reubicaciones de las guaguas también hemos parado en el molino de viento ya que fue una inversión íntegramente realizada por el Cabildo de Gran Canaria a través de su área y también nos hemos desplazado aquí a la plaza Sarmiento y Coto para ver la segunda fase de la rehabilitación de la plaza que también fue financiada por el consejero Teo así como la primera fase y también le hemos enseñado lo que es la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento de Mogán recientemente la fonda aquí a mi espalda que se va a convertir en un futuro museo le hemos enseñado esta infraestructura porque si bien es cierto que el Ayuntamiento lo ha comprado con los fondos europeos los Next Generation también la rehabilitación se va a hacer cargo pero sí es cierto que habrá unas partidas ahí que necesitamos el apoyo precisamente del Cabildo de Gran Canaria para poder culminar lo que en un futuro inmediato va a ser la obra en primer lugar gracias a Onalia alcaldesa de Mogán compañera alcaldesa por recibirme una vez más efectivamente en el mandato anterior pues ya me acercé en alguna ocasión y hemos trabajado conjuntamente propuestas entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán hoy es una realidad esta plaza de Sarmiento y Coto pues se ha ido mejorando gracias a diferentes partidas del área de presidencia pero hoy no solo vengo a comprobar lo que se haya ejecutado también me nombraba de un parque infantil en la zona de Beneguera y también es verdad que hemos colaborado en algunas de las ferias que se realizan pues con el sector del aguacate y demás pero hemos venido a renovar compromisos yo creo que eso es lo importante en una visita institucional y es marcar también una hoja de ruta para los próximos cuatro años el primero de los planteamientos me parece totalmente necesario la parada preferente de Puerto Rico nos haremos los recursos para pagar en primer lugar ese proyecto y en segundo lugar la propuesta de un posible convenio a tres bandas gobierno de Canarias Cabildo y Ayuntamiento yo creo que eso es lo que nos tenemos que entender las administraciones que al final el transporte interurbano es una necesidad para todos los municipios y más en un municipio turístico como el de Mogán y llegamos ya al final de la semana el pasado viernes 24 de noviembre se conmemoraba en casi todos los centros educativos del municipio de Mogán el día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer nos desplazamos hasta el instituto de Arguineguín para conocer su programa de actos el número de víctimas de violencia de género ha aumentado un 5,66% en el segundo trimestre de 2023 y el número de denuncias en un 5,43% con respecto al mismo periodo del año anterior según el último informe del Observatorio del Poder Judicial entre abril y junio de 2023 subió en España un total de 47,063 mujeres víctimas y se presentaron 48,227 denuncias además la subida se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023 subiendo un 4,2% en las víctimas y un 4,1% en el número de denuncias para mejorar estos datos y conseguir disminuir las cifras actuar en la educación y concienciar a las nuevas generaciones es una de las tareas más necesarias y eficaces es por ello que cada año centros educativos de todo el mundo realizan actos con el alumnado más joven con el fiel objetivo de erradicar esta violencia en el mundo en el IES Arguineguín que es un ejemplo de ello cada año dedican semanas a preparar este día internacional conmemorándolo con la participación de todo el alumnado que se encarga de la realización y elaboración de las actividades que cada 25 de noviembre o subíspera comparten entre sí con el resto de compañeros de estudio y profesorado esta mañana nos acercamos hasta el centro donde pudimos comprobarlo en primera persona pues mira hemos realizado varias actividades en el centro desde un vídeo del alumnado de TSEAS en el Ni Una Más hemos realizado este puzzle con una fotografía hecha en la materia de fotografía del aula y en cuarto y después hemos hecho el puzzle que todos los alumnos cada clase cada aula primero A primero B primero todos han traído una pieza del puzzle la han puesto y han nombrado a las personas fallecidas asesinadas durante este curso este año además hemos recitado un poema al que se le puso música hemos realizado una mesa redonda discutiendo lo del 25N la necesidad hemos hablado tanto en el manifiesto como en el discurso y otros que es imprescindible es verdad celebrar estos actos pero concienciarnos que es imprescindible denunciar los malos tratos estamos haciendo un trabajo de conciencia entre todo el alumnado el profesorado la familia pero es imprescindible que la familia y el alumnado entiendan que hay que denunciar esos malos tratos para acabar con la violencia acabar con lo violento y extinguir la violencia conmemorar este día imprescindible pero es tan imprescindible como tocarlo durante el curso tangencialmente con todas las materias no solamente el 25 de noviembre sino tocarlo desde octubre noviembre diciembre en el carnaval para siempre tocarlo porque no es un acto para conmemorar un día solo sino es un acto para tenerlo presente la igualdad entre las personas el viernes también hacíamos un repaso al inicio de la campaña del Black Friday promociones que atraen a los consumidores esmoganeros y comerciantes que esperaban una gran afluencia de público el fin de semana continúa una de las etapas comerciales de mayor consumo de la historia en el que las empresas buscan atraer sus ventas antes de la gran campaña de Navidad sin embargo el último viernes de noviembre es una fecha comercial que todavía sigue creando desconfianza entre la población debido a que no saben si se trata de descuentos reales lo que supone que el número de indecisos aumente de forma considerada tal es así que el 89% de los españoles decidirán de manera espontánea si realizarán o no compras durante esta cita comercial según indica un estudio de Idealo el 26% de los encuestados aún no sabe si va a adquirir un producto durante el Black Friday un 11% asegura que lo tienen claro y no adquirirán ningún producto en esta fecha asimismo el 31% afirma que ya tiene todo lo que necesita mientras que el 21% buscará limitar su consumo aunque la desconfianza ante las ofertas comerciales haya aumentado en esta época muchos son los que salen a la calle durante el Black Friday para comenzar a adquirir los regalos navideños el arranque de la campaña de este año en el municipio Moganero hemos podido comprobar como comerciantes y consumidores siguen apostando por esta promoción aunque en un primer momento el movimiento ha sido positivo aseguran que sus esperanzas de alcanzar las ventas máximas están puestas en el fin de semana donde se concentra el mayor volumen de clientes pues empezó ayer la campaña de Black Friday entonces estamos esperando que mejore un poquito de cara al fin de semana pero ayer la verdad que empezó fuerte empezó bien estamos un poco comparando con el año pasado porque el año pasado también fue fuerte y fue bien la semana empezó un poco más floja que el año pasado pero bueno esperemos que de cara al fin de semana hoy y mañana sean los días más fuertes tenemos toda la tienda al 30% entonces esperamos que la gente eso le enganche por el momento acabamos de abrir acaba de empezar y vamos a esperar a ver si por la tarde va mejor pero sí se ve bastante gente y bien bien ofrecen también hemos visto suculentos descuentos o sea que atraen a la gente bastante sí tenemos bastante descuentos y buena calidad y buena calidad y la gente contenta ¿no? sí, muy contenta sí, sí, sí si ven del producto bonitos vestidos tenemos bañadores de todas las tallas y bien bien, bien, bien pues la verdad que bastante bien estamos teniendo bastante turismo se ve bastante ambiente la verdad que parece el primer día hemos tenido bastante clientela así que va genial la verdad por ahora bastante bien y eso es que todavía queda la temporada fuerte que es navidades ¿está vendiendo más o menos que el año pasado por esta época? un poquito menos pero también con menos clientes entonces al fin y al cabo el facturado ha subido un poco con menos clientes sobre todo pintalabios les gusta mucho máscara de pestañas también lo que más ha pintado el labio es la verdad en cuanto a los consumidores algunos han aprovechado la tranquilidad propia de un día laboral en la zona comercial mientras otros aseguran que ya venían con el trabajo hecho de casa y sabían muy bien dónde encontrar sus mejores descuentos antes de que se le adelanten el resto de compradores hola buenos días buenos días aprovechando el Black Friday sí ¿qué tal les han parecido los descuentos las ofertas? bueno pues cierto es que depende del comercio hay comercios que veo que que el Black vale la pena y hay otros que realmente no noto mucho la diferencia bueno en este caso hay algunos ya que usted ha aprovechado ¿no? sí ya he pasado por varias tiendas aprovechando que los niños están en el cole y haciendo esas últimas esas últimas compras ¿suele aprovechar este tipo de promociones ustedes todos los años? suelo aprovecharla sobre todo en este centro comercial porque es un centro que vienes tranquila a comprar es verdad que en otros centros comerciales y sobre todo por las tardes se te quitan las ganas porque hay mucha gente pero aquí me gusta porque estoy al aire libre estoy cómoda estoy cerca de casa y la verdad que contenta que justo antes de navidad es una oportunidad buena para aprovechar las ofertas y hacer un poquito de compras navideñas ¿suele venir usted a este tipo de promociones todos los años o aprovecharlo? sí, solo aprovecharlas ¿y considera que hay bastantes descuentos? sí, de ello voy a la tienda de Fun Group que sé que tienen unos descuentos interesantes y así aprovecho para mi mujer y mis hijas que he visto un par de cosas que me interesan por web y voy a acogerlas hoy en tienda pues sí, la verdad que hay unos descuentos especiales tanto lo pueden aprovechar como para los reyes como para cumpleaños aprovechen la oportunidad bueno, ¿y está ¿ves los descuentos que son importantes o creen que podrían dar un poquito más? no, la verdad que hay unos buenos descuentos ahora mismo me acaban ceder de descuentos y la verdad que se nota la diferencia ¿y ya aprovechó ya para hacer las compritas navideñas? claro tienen hasta devolución hasta el 14 de enero así que ya se puede ir comprando hasta aquí el resumen de las noticias más importantes de la actualidad moganera en la pasada semana regresamos la semana que viene con más noticias les esperamos de lunes a viernes en nuestros informativos a las 3 y a las 9 hasta entonces sean muy felices gracias 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 por ver el video.